Gloria al Señor, Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los bendiga, mis hermanos, estamos aquí en este lugar por la misericordia y el amor de Dios, nos ha dado la oportunidad de abrir nuestros ojos y habernos levantado no porque usted puede, no porque yo puedo, no porque usted es bonito, no porque usted es guapo, nada de eso sino que fue la misericordia del Señor que nos dio la oportunidad de rendirnos nuevamente aquí en este lugar para poder declarar que Él es el Dios de nuestra vida y sólo Él es el único que puede hacer posible todas las cosas, como dice la Escritura si puedes creer Amén, les saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estamos aquí para gozarnos en la presencia del Señor Amén Gloria al Señor Dios los bendiga, hermanos damos la bienvenida a cada uno de nosotros por estar en este lugar para adorar y glorificar su Santo Nome vamos a entonar la primera alabanza al Señor yo le quiero servir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ven al Señor yo le quiero servir porque sé que me puede amar porque sé que me puede amar porque te vas me a unir porque sé que me puede amar y también me he guardado las veces solestero me ven las calles Y nadie le va a dar otra vez Cosas de los de las novedades Somos los de ellos que no sienten así En el mundo que se piensan En el mundo que se piensan En su amor no me quiera faltar En el lado de la batalla no es por En el mundo que se piensan En el mundo que se piensan Y nadie le va a dar otra vez Cosas de los de las novedades En el mundo que se piensan Y nadie le va a dar otra vez Cosas de los de las novedades Cosas de los de las novedades Y nadie le va a dar otra vez Y nadie le va a dar otra vez Cosas de los de las novedades Cosas de los de las novedades Y nadie le va a dar otra vez Cosas de los de las novedades 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 Y también he guardado la fe No me espero que me haya salvado más Y también he guardado la fe No me espero que me haya salvado más Gloria a Dios Vamos a entonar la otra alabanza Que se llama Las dos años vagué Las dos años vagué Por el mar y el mar Cinco sueños La sombra fatal de la fe 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 Amén. 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 Dijo el Señor, por amor Qué gracia, amor, de mi Señor. 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 Señor, yo puedo buscar, número 40. Vamos a declarar que Jesús hoy está celebrando en el mundo según que hoy resucita. Pero Jesús ya resucitó Hace dos mil Años Casi, porque Él Según la El nuevo calendario Jesús Vivió treinta años normalmente Y tres años de ministerio A los tres años y medio Más o menos Él falleció Pero Él resucitó Entonces Todavía falta que lleguemos a los dos mil años De lo que eso sucedió Pero Él dijo, me voy Pero no los dejo solos Yo les dejaré al Espíritu Santo Consolador Quien será Quien los guiará Hacia toda verdad Amén Cántelo conmigo Cuán gloriosa Será la mañana Cuando dejan que Jesús El Salvador Las naciones unirán como hermanas Bienvenida de los canciones No habrá La bienvenida del amor, donde todos tienen amuros de cosas, en las cadenas de Dios. La gran necesidad, el amor de los espacios, y el sol de la luz, 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 y el sol de la luz. La bienvenida del amor, donde todos tienen amuros, y el sol de la luz, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Bendito el Señor. Amén. Señor. Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría, amor, si no me vieras de tu lado? En ti nací en mi corazón, malarías y malas silencios Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Sería como un camaraderito que se me esperó Sería como un serco que va a ver en el desierto Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su gracia y por su gracia Si no fuera por su gracia y 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 Gracias por ver el video.